Hola chicos, me encuentro en mi monedero de Paypal porque quiero compartirles nueve páginas, nueve retiros también. Lo más importante es que estas páginas se están pagando y podemos retirar desde un dólar. Prácticamente el mismo día podemos hacer nuestro retiro. Las primeras tres páginas son del mismo grupo, que es SuperPayMe, OfferNation y RewardingWays. Nos dan un pequeño bono de 20 centavos de dólar por registrarnos y podemos realizar encuestas. Son sitios encuestadores, pero como les comento yo trabajo muchos sitios encuestadores porque lo que tomo en cuenta son los minutos. Por ejemplo aquí podemos ver que hay encuestas de 9, de 14, 9, 60 minutos. Entonces yo trato de ir haciendo las de menor tiempo. Por ejemplo aquí nos pagarán 2 dólares con 21 centavos por 9 minutos. Entonces son de estas encuestas que yo elijo aquí en RewardingWays. Hay algunas de 9 minutos, de 14, de 9 y muchas veces aunque se vean similares, son diferentes encuestas y podemos acceder al pago en cada una de ellas. Si vamos aquí a mis movimientos de Paypal, el primer pago es de SuperPayMe. Si abrimos este depósito, aquí se despliega que es de SuperPayMe y me ha depositado 12 dólares con 16 centavos. Aquí está otro pago más. Este pago es de OfferNation, me ha depositado 2 dólares con 63 centavos. Y aquí está otro pago más. Si lo abrimos, dice que el pago procede de RewardingWays. Me ha depositado 3 dólares con 58. Son pagos pequeñitos, pero nosotros podemos ir retirando constantemente. Y de todas estas alternativas se va sumando. Como he comentado, yo trabajo más de 60 páginas y de poquito en poquito se va llenando el jarrito. La cuarta opción es HitYou, un sitio bastante sencillo. Simplemente tenemos que visualizar anuncios. Damos clic sobre sus anuncios. Vemos la publicidad que nos envía. Resolvemos un pequeño captcha. Cliqueamos en la imagen invertida, que es esta. Y nos ha acreditado la recompensa. Es lo único que tenemos que hacer en HitYou. Visualizar anuncios. Y aquí, si vamos, me ha depositado. Dice nota, pago procedente de HitYou. Y me ha depositado 3 dólares con 88 centavos. Se trata de constancia, porque no tiene tantos anuncios. Pero verlos no nos tomará nada de tiempo durante el día. Podemos ver muchos anuncios en otras páginas más PTC. Y también pasamos por HitYou. Otra alternativa más es Keep Rewarding, otro sitio encuestador. Está más enfocada a Keep Rewarding en su muro de ofertas y muro de encuestas. Pero finalmente seguimos obteniendo ingresos de estas actividades. Tenemos encuestas de varios tipos, sobre todo de productos, trailers de películas. Vemos algún comercial. Algunas bastante sencillas. Otras más complicadas de mayor tiempo. Pero finalmente sigue pagando. Keep Rewarding me ha depositado 5 dólares. Pero Keep Rewarding sí hay que tomar en cuenta que tarda más o menos una semana en depositarnos. Pero siempre paga porque es una página ya bastante antigua. Pagando desde el 2012. Otra opción depositando desde un dólar es Freeward. Este sitio debemos de trabajarlo más desde nuestro móvil. Porque tiene muchas oportunidades para trabajar desde nuestro celular. Por ejemplo, aquí tiene ofertas. Estas ofertas podemos descargar aplicaciones, podemos jugar, podemos visualizar anuncios. Y todo esto nos ayudará a obtener nuestro pago. También tiene encuestas, ver videos, tiene bono diario, códigos promocionales. Sin embargo, en mi opinión, donde podemos sacar más jugo en Freeward es en su muro de ofertas. Desde nuestro celular. Tiene muchos métodos de pago. Aunque recomiendo un poco más cobrar por criptomonedas. Debido a que por Paypal te cobra una comisión. Entonces sí puedes retirar desde un dólar. Pero te cobra comisión. Por lo mismo, recomiendo cobrar a partir de 5 dólares vía Paypal. O cobrar por otro método de pago. Por ejemplo, por criptomonedas, por Litecoin. Bien, si vamos a mis movimientos de Paypal. Aquí está un pago actual que me ha realizado. Llega el pago de parte de FWAT Power International. Pero como vemos aquí me ha cobrado 43 centavos de comisión. Es bastante porque si apenas estamos retirando un dólar. No conviene mucho. Por eso les comento que mejor criptomonedas. O esperar a que nuestro pago sea un poco mayor. Pero aquí está que me ha depositado un dólar con 19. Este es el saldo que llegó prácticamente. Y para finalizar, tres sitios ya bastante populares. Son comunes. Como empresas encuestadoras tienen bastantes sitios. Tienen bastantes encuestas. El primer sitio es GrabPoints. En estos momentos se ven encuestas, por ejemplo, de 22, 33 minutos. Pero como les comento, voy por las más sencillas, las más rápidas. Esta de 10 minutos. Tiene aquí una de 11 minutos. De 11, de 12. Entonces todas estas también tienen otras opciones que son ofertas. Que podemos hacer desde el móvil también. Y es lo mismo en sus otros sitios que son bugs. Aquí están las encuestas exclusivas. De forma similar está FreeCryptoRewards. Si vemos aquí tiene encuestas, ofertas, ver videos. En estos sitios podemos retirar a partir de 2 dólares. Pero en la actualidad, si vemos aquí, ya podemos retirar a partir de 1 dólar. Sus pagos llegan como reward holdings. Este pago, por ejemplo, es de GrabPoints. Que me ha depositado 1 dólar. Aunque lo bueno que tienen estas páginas es que te depositan íntegro el dólar. No te cobran ninguna comisión. Así que podemos retirar con confianza 1 dólar porque nos llegará íntegro. Esto es por GrabPoints. Si bajamos más. Aquí está otro pago similar. Pero corresponde a FreeCryptoRewards. Aquí vemos que cambia el remitente. También nos ha depositado 1 dólar. 1 dólar. Y nos ha depositado íntegro. Y aquí si abrimos también, está otro pago de Zonbooks. Que también he retirado solamente 1 dólar para comprobar que siguen pagando. El pago es procedente de Zonbooks. Y también me ha depositado 1 dólar sin cobrar comisión. Estas 3 páginas que son GrabPoints, Zonbooks y FreeCryptoRewards. Son excelentes para trabajar con ofertas y con encuestas. Y si te interesó alguno de estos sitios, recuerda que siempre dejo un post a mi blog. En donde podemos ver todas las opciones que les presento en los videos. Te compartiré este post de mi blog. Coloco la página, el método de pago, el mínimo de retiro y el link de registro. Aquí te puedes registrar y analizar cada una de estas opciones. Espero este video te sea de utilidad. Y nos vemos en una próxima ocasión.